Cuando me tocan la pita en el coche y voy solo, lo que hago yo es tocar la pita de vuelta y saludar, como muy amable. Y diré, ah, hola, que no te había visto, ey. Y entonces se enfadan mucho más. He llegado a tener coches ahora diciendo, que no te estaba saludando, coño, que no, era porque ya te estoy saludando. Y yo seguía, ey, hola, hola, como muy amable, ¿no? Y eso es la hostia. Bueno, yo sé cómo no se han estampado contra ti, bro. Y dije, no, quiero saludarte. Y después otra en el coche que hago, que no sé si se puede, bueno, yo solo con la de, vas a salir, esta, ¿no? Yo digo, guarradas en el coche. ¿Eh? No sé. Yo digo, me come la pinga. Pero, oye, bajito, bajito. Y me encanta, hay situaciones mágicas con esto, pueden probarlo. Cuando me dicen, no, 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 no. Y yo, vale, vale. Pero hay una que me encanta, o sea, hay una que es... A mí es que me encanta esto, cuando digo, me come la pinga y dice, date una vuelta. Gracias.